¡Vamos a ver Vélez y Líneas! ¡La licha canta! Y a esta hora de la noche yo les digo que en este presente lo más lindo que tiene Vélez es la hinchada. ¡La licha! Porque el club no está haciendo pelota. Porque nadie te da explicaciones. Porque salen a dar explicaciones y el primero que tiene que darlas se mete adentro en la cueva. Y hablo del presidente ayer. El primero a meterse en el club y cerrar las puertas. Cuando el hincha se manifiesta te cierran las puertas de tu casa. El club de los socios. El hincha es el hincha. El hincha es el que va a estar siempre. No lo va a su leer, Nico. Se termina el partido en línea. ¡Va a volver Vélez! Será historia juzgada. El destino y el futuro dirá si Vélez tiene su suerte o no en los próximos tres partidos de la Copa. ¡Ay, tiro libre!